Las fiestas de los salones de fiestas quieren también volver a su normalidad. ¿Qué distancia va a tener la gente cuando tenga que sentarse en la misma mesa? ¿Dónde se podrá bailar? ¿Será como en un baile en burbujas? ¿Tiene que ser en el ambiente externo para que pueda la gente bailar o tener alguna actividad similar a una fiesta convencional? Son todas las preguntas que tienen respuesta gradualmente y que es el COE quien les va dando las primeras nociones, los primeros trazos a los responsables que están muy ansiosos de volver. Mirá. Sí lo vamos planteando como por etapas. Inicialmente un aforo del 50% y de ahí avanzar hasta poder cubrir nuestra capacidad para la cual estamos habilitados. Los salones de fiestas esperan que el COE habilite el retorno a la actividad de un sector que perdió casi el 30% de sus empresas. Hemos presentado el último con ciertas adaptaciones respecto a la posibilidad de fundamentalmente la posibilidad de que los asistentes puedan bailar en el formato burbujas. ¿Cómo sería a grandes rasgos ese protocolo? Bueno, referido a todo lo que anteriormente planteamos respecto a medidas de seguridad, toma de temperatura, sanitización, distanciamiento social, higiene, control. La modificación actual es respecto a la posibilidad del baile en burbujas, o sea, los comensales bailando en torno a su mesa. Y solicitamos también de alguna manera la posibilidad en pista de baile al aire libre, de alguna manera controlada y demarcada, y la pista de baile también en el interior bajo el mismo formato, que sería una suerte de burbujas delimitadas. ¿Se podría comer en esta clase de eventos? El servicio gastronómico es exactamente el mismo, hay comida y bebida con todos los controles planteados, con la diferencia del servicio en barras. Ya no existiría el servicio en barras, sino el servicio de mozos mesa a mesa o en los lugares que estén dispuestos.